En una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les quedaba acá A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El ayunpón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la sierra verde La pobreza conozco de niño Y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco pienso en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le haces Me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice Vos a la hora que mundo hay que quedas Música Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su destinación les pido Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música José vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música Él bajó a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música Música Mi vida te hubiera dado Música Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias mi piel Música Música Pero yo no sé Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu quieres Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Música Amor Si tu la quisiste Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Amor con amor se paga Música Al mío le pagaron mal Música Regresa tu amor A mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Música Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Música Pongan atención señores A esta historia verdadera Música Música Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Que eran de lo más soporte Esos señores barreras Música Fidencio tenía una super escuadra Con cachas de oro Música Con la pistola en la mano Le gritaba Le gritaba a su contrario Le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso No eres valiente Ni gallo Música Porque agarraste a mi hijo Para poder defenderte Música Pero soy mejor que tú Y con nosotros Y con nosotros te mueres Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Música Y amor y junto Fidencio Espero la oportunidad Música Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren Los hombres Que no se saben Raja Música Música A Margarito y a Félix En el río grande mataron Música Eran de lo más soporte Bañando los más sagrados Aristides y Anastasia Con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Música Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado No más hagamos las cuentas Cuantos barreras Cuantos barreras quedamos Música Y a esta otra generación No se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito Grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran Mi guste Estamos para servirle Música Música De parte de los barreras Allá hay corral de piedra Música Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia También a Saúl Santana Allá en Quixal Gente unida Música Lo que les digo cantando Me nace del corazón Música Adiós señores barreras Me despido con honor De los Najeras también Que muy buenas leñas son Que muy buenas leñas son Música Música En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana A la ciudad de Tijuana Ir ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Música Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música No mas el recuerdo llevo Música De aquel tiempo que volé Música En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Música Ya me voy, ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Para cantar el corrido Nos quitamos Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de Guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Música Música Sus enemigos temían Porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobardemente Él se encontró con la muerte Música Música Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Música Saludo a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas Música De La Palma Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Música Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto veta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Nunca andan fanfarroneando Música Julián Flores ya se ha ido Petra Guachari fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan Música A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano Con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabajas Y el otro el Chacamentado Música Son los que más los cuernitos Pechino Han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Música Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verde y Milano les dirán lo que pasó Música Unas personas al dueño contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Música Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Música 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 Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos Les contestamos que era equipo musical Música 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 Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Música 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 Señor es nuestro cantar No estés triste por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes anda ven dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con pie se traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad Música No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Música Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo Música No te preocupes déjame besarte de los pies a la boca Música Que el testigo no va a decir nada Música Quítate la ropa Música Luna llena Luna llena No le digas a nadie Música Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena Música Cómplice traviesa Música También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Música Perdimos la cabeza Música 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 Cerezo Santa de la Aida Que en Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia Música De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras Música Música La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Música Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Música Tienes que andar bien derecho Música Para que no te trasladen Música Música Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Música Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Música Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido Música De mis compañeros presos Música Y esto fue para mi tocayo Lalo Hombre para Carlos Hernández Música 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 Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles A saber Música Música La distra historia que pasó En el medio agosto Yo con tristeza y con dolor Descantaré Música Pero un día jueves Un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba De un amigo Música 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 Pues ya se hallaba tomando La audio faena En la joya con un hombre Desconocido Música Música Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo y pa' probarte Tengo un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Música Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Música Luego se mete Y aquel Se quedó en la puerta Dice Y yo amigo Traigo ganas de cantar Música Música Canto un corrido Y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía cantar Música Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Música Hoy es tarde y mire está lleno el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa Pues el signo de ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía Música José Raena vino a buscar bajo ya Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Música 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 Antes de la luna es como la hora de la tarde Música 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 Está de luto la mafia porque el señor se marchó Así lo dijo Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música 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 Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Música Manejo muchos millones en los cinco continentes Con todas mis inversiones muevo millares de gentes Aquí no existen errores y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por razos a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones en los cinco continentes Con todas mis inversiones muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes de que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras Música Música Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Música Música Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela, y navegó para escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Música Música Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Música Música Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Música Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Música Música Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar Música A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Música Música Porque ahora ya las mujeres, no quieren nada sino más Música Música Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Música Música Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Música Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Música Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Música Música Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar Música Música A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Música Música Porque ahora ya las mujeres, no quieren nada sino más Música Música Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Música 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Música Soy coteño de Naciones Me gusta bailar las niñas El coteño de Naciones Me gusta bailar las niñas Leiré el corazón No me ganara ninguna, negre de corazón No me ganara ninguna, negre de corazón No me ganara ninguna, negre de corazón No me ganara ninguna Pilote pa' nacional mi pueblo ¿Dónde he nacido? Pilote pa' nacional mi pueblo ¿Dónde he nacido? ¿Dónde está? Todos los amigos Quiero bailar con mi mora La quiero para bailar Quiero bailar con mi mora La quiero para bailar Quiero bailar con mi mora La quiero para gozar Quiero bailar con mi mora La quiero para bailar Pilote pa' nacional mi pueblo ¿Dónde he nacido? Pilote pa' nacional mi pueblo ¿Dónde he nacido? Quiero bailar con mi mora ¿Qué te gusta lo bueno? Con toditos los amigos Con toditos los amigos Con toditos los amigos Es Costa Chica y es nacional 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 Con amor Es Costa Chica y es nacional 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 En ese rancho Es Costa Chica y es nacional 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 En Chicago Es Costa Chica y es nacional 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 Es Costa Chica y es nacional